Muy buenas a todos y a todas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno gente, estamos aquí en un vídeo muy importante para este canal Y el porqué es muy sencillo chavales, como habéis visto ya en el título Quiero hacer el récord mundial de zombies de Call of Duty Black Ops 3 Así que gente, para eso quiero apoyar a este vídeo Quiero que de verdad me digáis en los comentarios si queréis que lo haga o no Muy fácil, vais a los comentarios Lo primero, dejáis un buen like, si no estáis suscritos, lo hacéis ya mismo Compartir este vídeo con vuestros amigos para que más gente decida si lo hago o no lo hago Y por cierto, antes de seguir comentando un poquito más Esto se hará en el IT Mallorca, en colaboración con todos ellos Que nos cederán el centro para hacer este directazo En el cual intentaré hacerme ese récord mundial de Call of Duty Así que chavales, vais a los comentarios Ponéis, si queréis que lo haga o que no lo haga Con Javi, hazlo o Javi, no lo hagas o como lo queráis poner Y me deseáis mucha suerte si queréis que lo haga Así que chavales, ahora sí, muchas gracias Os espero muy pronto en un nuevo vídeo Y chicos y chicas, a por ese récord ¡Hola gente!